Este es D.I.M. Con castigues a este pobre corazón Pa' la sexta oridad Aunque sé que me merezco lo peor El Rimmie Sabes que te hablo con la sinceridad Y la Gustavo Hoy fue a los momentos de vacío El vivir con una sola razón Mi pasado no fue felicidad Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Estar un frío en un bar En la que más Si yo no te vuelvo a ver Ya me voy a enloquecer Estar un frío en locura Si yo no te vuelvo a ver No sé qué va a hacer de mí Yo nunca supe lo que tuve Hasta que te perdí En la movida Haciéndote daño sin medida Creyendo que tenía esperarme toda la vida Y me pregunto Ya no te acuerdas del amor Ni de todo el tiempo que tuvimos Y de la felicidad Te hablo con sinceridad Solamente pido tu oportunidad Poco a poco quiero en la costura Sin ti no estoy a la lectura Sin ti no estoy a la lectura Sin ti no estoy a la lectura Para la lectura Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Estar un frío en un bar En la que más Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura automática Sin ti no estoy a la lectura 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 Sin ti no estoy a la lectura